Los diputados federales enmanados del Partido de la Revolución Democrática seguirán la lucha por mejores condiciones para el país. Desde una oposición responsable, aseveró Mauricio Prieto Gómez, diputado federal, por el auro y negro. Entrevistado por el periodista y titular de la agencia cuadratín Francisco García Dávich, Mauricio Prieto aseveró que dije que iba a ser un diputado de posición responsable y lo estoy haciendo. Bueno, yo desde un inicio dije que iba a ser un diputado de oposición responsable, lo estoy haciendo. Hoy debo decir que se aprobó la miscelánea fiscal, una miscelánea que va en perjuicio de las mexicanas y mexicanos. Yo creo que el gobierno federal no está pensando en un desarrollo económico, sino en un perjuicio económico para México. Ojalá que los mexicanos se den cuenta de que hoy la propuesta que hizo el Ejecutivo y lo que votó Morena, PT y Verde es en contra de todos los mexicanos. Vamos a seguir dando la lucha, Paco, en el Congreso de la Unión. No es nada fácil porque este tipo de propuestas la puede aprobar el propio Morena, PT y Verde sin tener mayoría absoluta. Yo creo que es importante decirle a las mexicanas y a los mexicanos que en el Congreso de la Unión, la bancada del PRD, seguimos dando la lucha para defender las causas de todas y todos. Bueno, yo debo decirte que la propuesta que hizo el presidente de México, imagínate que anteriormente a los campesinos que generaban más de dos millones de pesos se les cobraba un impuesto. Ahora va a ser a partir de los 300 mil pesos. Michoacán es uno de los estados más productivos en el tema agrícola y creo que será lamentable que este tipo de circunstancias las mande el Ejecutivo y las aprueben los diputados de Morena y PT. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratin.